Ahí tenemos al DJ de la cocina, antes de cocinar siempre hay que dejar bien limpia, sobre todo que esté limpia, aunque lo usen jabón, pero que por lo menos parezca que está limpia. Bueno, hoy en cocina como vuestra madre, vamos a hacer unos huevos fritos, con patatas. Y yogur, y nata, y potente, como no tenemos ni tenedor ni cuchara. Bueno, este es el maestro de la cocina Splinter. Y este es Splinter. Bueno, necesitaremos los huevos. En cuanto seamos, si somos rey, necesitaremos 50 huevos. Pero, sin todos, yo me toca dos huevos por cabeza, incluso tres, pero bueno. No tenemos patatas. Con ketchup le podría ir a esta receta, no voy a enseñar la marca. Bueno, la enseño, luego voy a... Pero bueno, el ketchup es emocional. Depende de lo bueno que sea. Vale, entonces... Bueno... Gracias. Conchiméntate, ¡Sulcher! ¡Hijad, chungo! ¡Pues la cadena, chungo! Bueno, pues las dos huevos, loco,jd... Ese va para matar. ¿Qué teníamos esto? Como he dicho, vamos a hacer huevos con patatas A ellos les dice, ¿le vamos patatas? ¿Está bien? Vamos a entrenar así que es pronto Esto es lo que viene siendo el nací en un subérgulo Esto es mucho, diría yo Sí, yo también Y sin jugar nada Cuatro huevos y una patata ¿Se llamó a la cámara? ¿Para patatas? Pues le metes un cuchillo Y cuchillo para el yogur Igual puedes echar el aceite, ¿qué? Los ojos Vertimos un poco de aceite Hemos usado hasta para bañarnos Extra virgen Una de las que estuvieron aquí ayer Es Javier Jerez Y los siguen siendo Porque somos así de desgraciados Bueno Bueno Ahora pues eso, dame 30 minutos para pelar esta patata y volvemos Hasta ahora, amigos Hasta ahora, amigos Lo hemos puesto aquí después de los 30 minutos para pelar una patata Procedemos a poner el fuego a una temperatura considerable Ah, 300 grados, el final lo soy yo Pero, vale, en este caso lo podemos hacer 10 Eso viene siendo, pues, 1 o 2 No sé cuánto Es preciso haber salido el día anterior Para preparar bien esta receta Bien Esto es una tabla Convencional De manera de ocle Baderas de al gusto Se nos ha partido por la mitad por la banda del microondas Sí, el poquito lavamos las casas en los microondas Y las secamos en el lavavajillas Esto hay que cortarlo con arte Con arte, con arte de cortar Sobre todo, seguridad Porque yo una vez me corté Te coge todo dedos Estás cogiendo el cuchillo Explícale cómo se coge el cuchillo Se coge con una mano Se presiona y se hace fuerza hacia abajo Eso, la marchica aquí Sobre todo, que haga ondulaciones el cuchillo En plan que se te va a escapar y te va a cortar algo Bastante importante ese detalle Bueno, el aceite Vemos que está calentándose Vamos a echar la patata ya Esto es el cazo para darle vuelta a las patatas O para beber agua también Esto está comiendo una temperatura secuencial Bueno, sí, yo creo que hay que proceder ya a partir este alimento de la salte ¡Qué rico! Esto también se puede acompañar en un ají con que lo hemos cortado Esperadís, aquí hay un ajo Lo echamos ya ¡Qué rico! Para saber si lo comemos con de galina y no con los pillos Hay que comprobarlo Bien, con los de galina ¿Qué vamos a hacer? Oye, los compradores y los míos Eso cada uno que lo compre individualmente Bueno, hay que esperar un trato Ese, esto, ese, 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 eso, eso que hace el aceite con las patatas Ahí lo llevas Hemos traído, pues, tres tenedores Si hay alguien invitado Usted, si quiere picar algo Bueno, por aquí mi amigo RONTER y yo Nos despedimos al proyecto del magnífico plato Gracias amigos y hasta el siguiente programa Gracias